¡Suscríbete al canal! En la reunión también estaban Diego Rodríguez y su novia Lorena Celis e Ike Parodi, el hermano de Patricio Parodi, entre otros amigos del Capitán de los Guerreros. De acuerdo al programa, alrededor de las 12 de la madrugada captaron a Patricio Parodi bailando pegadito con una misteriosa chica que sería nada más y nada menos que Luciana Fuster, pues es igualita a ella. El pato empieza a ponerse picarón y bailarín. ¿Con quién? Con la chica que es igualita, igualita a Luciana Fuster. Miren ese vestuario, el cabello largo, la misma silueta, se escucha en la nota de prensa. Por otro lado, Patricio Parodi le pide perdón a Luciana Fuster con tremenda serenata. Patricio Parodi, competidor de Estos Guerras, sorprendió al mostrar las grabaciones de la academia, pues se dejó ver vestido de mariachi en su cuenta personal de Instagram. Y ahora, no solo eso, se mostró cómo sorprenderá a Luciana Fuster con este tierno detalle. Que con Ignacio... Y por ahí está toda la gente, que van a ver lo que se viene. ¿Qué tal los muchachos, los mariachis? La gringa que la han despertado. Y Lucianita, aquí para allá, Ignacio. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!